Bueno, gente, comenzamos. Les comentaba que ahora en adelante los comentarios, bueno, ya quedaban grabados originalmente, pero ahora están como subtítulos en la presentación, en el video. Bien, arrancamos entonces. Vamos, estamos un poquitito atrasados, así que quizás vayamos un poco más rápido hoy, pero bueno, estamos atentos a cualquier cosa que haga falta. Bueno, lo que vamos a tratar de ver hoy, vamos a repasar Supremos e Ínfimos. Vamos a ver qué propiedades se preservan por isomorfismos. Vamos a introducir los poses reticulados, que son poses en los cuales hay supremo e ínfimo de conjunto de dos elementos. Y una versión algebraica, que son los retículos. Bueno. Entonces, primero que nada, vamos a repasar las definiciones. Se acuerdan que una cota superior en un poses, supongamos que tenemos un poses P y un subconjunto S, y entonces vamos a definir diversos elementos del poses que cumplen con propiedad. Entonces, U es una cota superior de S, si está encima, o sea, es al menos más grande que todo el elemento de S. Cota inferior es al revés. El supremo es la menor cota superior de un conjunto, puede existir o puede que no. Y el ínfimo es la mayor cota inferior que también puede o no existir. Entonces, ahí repito la definición para que la tengamos a mano. Y habíamos hecho un ejemplo el viernes pasado, este lo saqué del video pasado, que eran algunos números con la relación de divisibilidad. Con la relación de divisibilidad, bien. Y sabemos, habíamos dicho que todo subconjunto de un poses con la relación inducida, me da un poses nuevo. Entonces, como los naturales con la relación de divisibilidad son un poses, entonces, este subconjunto de números naturales con la relación de divisibilidad son un poses, y lo que tenemos ahí es un diagrama escase, está un poquito improdijo porque está hecho a mano, pero lo vamos a improdijar. Y ahora podemos ver si es que hay supremo, ínfimo, cota superior en este pose. Entonces, si yo tomo el subconjunto S, lo tomo como el conjunto 4, formado por el 4 y el 6, entonces, ese conjunto tiene una sola cota superior, que es el 12, y por ende, como era única, es la menor cota superior. Así que el 12 es el supremo del par 4 y 6 en este pose. Y de hecho, vamos a estar especialmente interesados en tomar supremo e ínfimo de conjuntos de dos elementos, como me dijimos. Entonces, tenemos que el supremo de 4,6, el 12, y el ínfimo, cuáles son los números que están en este orden, que son menores o iguales que todos los elementos conjuntos. O sea, que son menores o iguales que el 4 y que el 6. Bueno, esos, este, el único que cumple eso es el 2. Así que ese es el ínfimo de ese par. Y ya mismo voy introduciendo la anotación nueva, la anotación esta que es la misma anotación de la disyunción para el supremo. Entonces, cuando tenga el supremo de dos, un conjunto de dos elementos, directamente pongo 4 y ese simbolito de disyunción en el medio, y eso va a denotar el supremo. En inglés, esta operación, este simbolito, le decimos join, como la unión en algún sentido. Y para el ínfimo tenemos la conjunción, que en inglés le dicen meet, donde se encuentran. Bien, tenemos este ejemplo. Sigamos. Otra noción que habíamos visto, visto la definición, más que nada, o sea, casi únicamente la definición, si vimos la definición solamente, la noción de isomorfismo de POSET. Entonces, si yo tengo dos POSETs, que los denoto con, la relación del primero, que tiene un conjunto de base P, lo denoto con el menor igual, y la relación del segundo POSET, que tiene un universo Q, que tiene un universo Q, la denoto con este menor igual primo. Entonces, ahora toma una función, y esa función va a ser un iso, un isomorfismo, siempre y cuando sea biyectiva, y que, si dos elementos se comparan en P, entonces sus imágenes se comparan en Q. Y viceversa, si las imágenes se comparan en Q, entonces los argumentos de la función se comparan en P. Y de hecho, por tener acá un sí solo sí, y por ser la función biyectiva, entonces es inversible la función, y de hecho resulta que ser isomorfo entre dos POSETs es una relación simétrica, la relación de isomorfismo es una relación simétrica, de hecho es una relación de equivalencia, ser isomorfo, es una relación de equivalencia, en la clase de todos los POSETs. Entonces, pero en particular me interesa, me interesa ahora la propiedad simétrica, y que de hecho, ¿qué significa? Que si F es un isomorfismo entre estos dos POSETs, tal como dice esta definición, entonces F a la menos uno también. La prueba, está bueno que la escriban, pero es simplemente darse cuenta que uno se aplica, toma esta equivalencia, y aplica a la menos uno de los dos lados, y le queda algo. ¿Sí? Bien, entonces, esto nos va a servir más adelante para ahorrarnos un montón de cuentas, el hecho de que los isomorfismos son simétricos, y la relación de isomorfismo es simétrica. Bien, bueno, continuamos. ¿Por qué me interesan los isomorfismos? Porque ser isomorfo, habíamos hecho un pequeño ejemplo con un POSET de dos elementos, una cadena de dos elementos, y que voy a volver un segundito. Esto me está diciendo esta propiedad que define el isomorfismo, más allá de la adyección, de la adyectividad, me dice que la relación se traduce literalmente. O sea, la relación sobre P se copia exactamente en la relación sobre Q. Exactamente, ahí tengo que usar que es que es adyectiva para que no haya ningún tipo de conflicto, digamos, porque podría ser que dos cosas acá me pasen a ser iguales, pero tengo esta equivalencia. Entonces, los dos conjuntos, al ser adyectiva la función, es cambiarle el nombre esencialmente a los elementos. Es como que a cada elemento de P le cambio su nombre por un elemento así, pongo puntitos para los elementos de P, y esos puntitos es simplemente cambiar el nombre, en vez de tener nombre de cosa de P, nombre de cosa de Q, y las relaciones son exactamente las mismas. Y en particular como el menor igual es el que define la estructura del pose, van a tener, por ejemplo, el mismo diagrama de Hase, van a tener la misma forma. Bien. Pero esto, esto como que es un poquitito más fuerte, y de hecho, cualquier cosa, acá digo que los isomorphismos preservan estructura, y de hecho que cualquier concepto que esté definido en términos del orden va a ser preservado por el isomorphismo. O sea que si vale para P, una propiedad vale para P, entonces vale para Q, y viceversa. Justamente, ¿por qué viceversa? Porque la inversa también es un isomorphismo. Entonces acá tenemos un ejemplo, un ejemplo clave, muy simple, pero clave, de cosa que se preserva. Por ejemplo, ser cota superior de un conjunto es una propiedad definida en términos del orden. Entonces, acá tenemos un caso particular de qué quiere decir que se preserve. Entonces, supongamos que tengo F uniso entre P y Q, y tengo U un elemento de P, S un elemento de un subconjunto de P, y entonces, el hecho de que U sea cota superior de S, es equivalente a que la imagen de U sea cota superior de la imagen de S. Acá esto, la imagen de un conjunto, el conjunto de la imagen. Porque F está definida en, o sea, come elementos de P y me devuelve elementos de Q. No come subconjunto, pero la extendemos, hacemos que valga, que tenga sentido esto de aplicarle la función a un conjunto, simplemente armándonos la bolsa de todas las imágenes de elementos de S por la función F. ¿Sí? Vamos a probar esta propiedad, vamos a la pizarra, bien, un segundito, bueno, entonces, lo que teníamos es que F de P a Q con su relación de orden es un ISO, y entonces y tengo U en P S subconjunto de P y entonces U cota superior de P si y solo si F de perdón de S acá de S si y solo si F es cota superior de F de U perdón ahí está o sea aplicar F me da me da lo que me lo que me tiene que dar o sea me preserva la propiedad y no solo me la preserva en una dirección sino volviendo también entonces queremos probar esto entonces vamos a probar la implicación directa entonces que quiere decir que U sea cota superior de S quiere decir que para todo X en S X es menor o igual a U ¿sí? eso sabemos esta es la hipótesis entonces quiero ver que ajá bien entonces ahora de acá por la propiedad de isomorfismo sabemos que esto implica F de X menor o igual a F de U ¿sí? porque por la definición de isomorfismo que esto de hecho vale el sí solo sí ¿sí? y ahora bueno entonces lo que tenemos es que para todo X perteneciente a S F de X es menor o igual a F de U pero ahora decir esto que esto vale así es lo mismo que decir que para todo le llamemos I perteneciente a F de S y es menor o igual a F de U ¿sí? ¿por qué? porque cualquier elemento de acá cualquier elemento de F de S es de la forma F de X para algún X en S ¿sí? lo voy a escribir más claro lo voy a escribir más claro más claro esto todo elemento ¿sí? lo voy a escribir con la y aquí es de la forma de la forma de X para algún X en S entonces para probar que algo pasa para todos los I que están acá ¿sí? entonces sea un I que pertenece acá este I es de la forma F de X ahora sabemos que para con X en S ahora sabemos que para todo X en S F de X es menor o igual a F de U entonces sabemos esto entonces acá sacamos que F de U cota superior de F de S ¿sí? y ahora la vuelta la vuelta no la hago ¿por qué no la hago? porque podría usar la inversa de la función exactamente ¿qué estoy presentando? toda la pantalla no quiero presentar toda la pantalla la presenta una bien bueno a ver si en teoría seguimos presentando bien bárbaro bueno exactamente eso o sea esta misma propiedad se puede se puede invertir si uno aplica F a la menos 1 si uno hace F a la menos 1 de F de S obtengo S esa sería otra otra forma de ponerlo un segundito que voy a ahí está bien bárbaro bueno entonces tenemos esta propiedad de que ya vimos con un pequeñísimo ejemplo que los isomorfismos preservan un tipo de propiedad una propiedad que es ser cota superior y de hecho vale vale muchísimo más en general esto o sea la 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 este tipo de preservación vale para cualquier propiedad que uno define en términos del orden o sea que solo hable del orden y de los elementos de o sea de las de las relaciones que involucran el orden entre elementos de elementos y subconjuntos del pose y en particular de acá podemos concluir de que si existe una cota superior en p de s entonces debe existir una cota superior de su imagen en q y viceversa ¿por qué? imaginate que s tiene cota superior en p y se llama u por esta proposición la mando hacia q entonces esta tiene que ser cota superior entonces existe una cota superior de f de s y viceversa ¿sí? ahora el viceversa es un poquitito más más delicado ¿por qué? ¿por qué es más delicado? porque ahí ya tengo que usar las propiedades de la de que la funcione es biyectiva lo digo brevemente supongamos que f de s este conjuntito de acá tiene cota superior en q entonces ¿cómo hago para ver? o sea podría acá podríamos aplicar f a la menos 1 de nuevo pero lo quiero hacer directamente para que se den cuenta que no le estoy mintiendo con esto de f a la menos 1 supongamos que f de s tiene cota superior en q ¿sí? esa cota superior se va a llamar y ¿sí? pero ahora como la f es sobre como el yectivo es sobre entonces hay algún u tal que u es igual a f a la menos 1 ¿por qué lo escribo? lo voy a escribir lo voy a decir de nuevo pero si mientras ustedes pueden hacer poco en la en la pizarra pero no quiero dejar de presentar ahora la idea es lo que estoy diciendo es lo siguiente si f de s tiene cota superior supongamos que i es cota superior de f de s en q con su menor o igual ¿sí? pero ahora f es sobre luego existe un u en p tal que f de u es igual a i entonces ¿qué es lo que tenemos? f de u es cota superior de f de s y ahora por la proposición u es cota de f de s ¿sí? es decir partimos de la de la suposición de que i de que f de s tenía una cota superior esa cota superior tiene que ser de la forma f de u y ahora aplicando la aplicando la la proposición concluimos que u ese u que encontramos que de hecho es único porque la función es inyectiva la f inyectiva es este es cota superior de s entonces vale la equivalencia ahí no usé el argumento del f de la menos uno pero de hecho lo que podría haber hecho uno es aplicar en vez de argumentar de que la función es sobreyectiva directamente sobre la cota superior de q que le estábamos llamando y aplicamos f de la menos uno y vale en la dirección contraria pero bueno lo hicimos explícitamente y en particular también si un conjunto tiene máximo tiene un mayor elemento entonces eso es equivalente a que su imagen tenga máximo porque máximo es simplemente una cota superior que está además en s bueno entonces como podemos se preservan las nociones de cota superior o se preservan las nociones de máximo entonces tenemos este teorema que dice que se preserva la existencia de supremo y su valor o sea para cualquier subconjunto de p porque que es el supremo es la mínima cota superior y el ínfimo es la máxima cota inferior o sea son todos conceptos que estamos viendo que se preservan y la existencia también se preserva entonces si tenemos un subconjunto s de p entonces si existe su supremo existe el supremo de la imagen y en ese caso son iguales y dualmente o sea quiere decir acá vamos a ver qué significa este igualmente un poquito más adelante que exista el ínfimo de s es equivalente a que existe el ínfimo de f de s y si existen entonces tienen entonces el ínfimo la imagen del ínfimo es el ínfimo del imagen quizás tendríamos que ver brevemente aunque sea un poquitito de por qué se da esta equivalencia la que la f preserva podríamos tratar de hacer eso o sea vamos a tratar de ver brevemente dar una idea de por qué el el supremo se se preserva bien entonces vamos a dejar de presentar acá entonces vamos a decir supongamos que u es el supremo de s entonces que es es la menor cota inferior de s entonces f de u es cota inferior de s el mismo razonamiento que hicimos antes para la cota superior pero para inferior acá ¿sí? va a valer lo mismo f es cota superior de cota inferior de f de u es cota inferior de f de s menor no estoy poniendo mal la definición disculpen es la menor cota superior ahí está el supremo es la menor cota superior entonces f de u como es como u es cota superior de s entonces f de u es cota superior de f de s ¿sí? y ahora queremos ver que queremos ver que esta es la menor cota superior ¿sí? entonces ¿qué hacemos? ¿cómo lo podemos hacer de manera piola esto ¿sí? bueno me parece que hay que hacerlo a mano digo ahora lo voy a lo voy a hacer directamente a mano entonces entonces supongamos que b es cota superior de de f de f de f de s o sea entonces f b es cota superior de f de s entonces acá voy a aplicar para hacer una variante voy a aplicar el argumento de que f a la menos 1 es un iso vamos a ver si funciona entonces f a la menos 1 de b como f a la menos 1 es es un isomorfismo esto implica usando que f a la menos 1 es iso f a la menos 1 de b b es cota superior de f a la menos 1 de f de s pero esto es s ¿si? y ahora como u la del supremo u es la menor cota superior entonces luego como u es la menor cota superior entonces u es menor igual a f a la menos 1 de b por ser la menor cota superior entonces aplico f y obtengo f de u es menor o igual a f de f a la menos 1 de b que es igual a b entonces f de u es menor o igual a b repaso tome f a la menos f de u primero concluir que era cota superior por lo que habíamos visto por la proposición anterior y ahora tomo cualquier otra cota superior de f de s y tiene que ser y tiene que ser igual que f de u o sea que f de u es la menor cota superior es la menor cota superior entonces f de u es el supremo de f de s creo que hay mensajes en el chat vamos a ver no son más viejos los mensajes y paro bueno continuamos entonces vuelvo a presentar entonces tenemos esta propiedad que es bastante importante bien ahora pasamos a los posets reticulados ¿qué es un poset reticulado? un poset donde siempre existe el supremo de dos elementos ¿bien? y el ínfimo de dos elementos siempre existen el supremo y el ínfimo de dos elementos cualesquiera ¿sí? bien y ya habíamos introducido la notación que el join a join b me da el supremo a ínfimo b a y el mit b es el ínfimo bien bueno y tenemos algunos ejemplos todos los los órdenes usuales el orden usual de los reales y los naturales y z con los órdenes usuales son reticulados poset reticulados también el reticulado de los naturales con la división y partes también por eso estos ejemplos son los paradigmáticos digamos los que venimos arrastrando de antes en el primer caso de hecho lo que tenemos es que todos los órdenes totales siempre van a ser reticulados bien todos los órdenes totales son reticulados y de hecho pueden ir pensando que es lo que da el este si efectivamente tienen que existir ambos el supremo y el ínfimo de cualquier par bueno los órdenes totales todos los órdenes totales son poset reticulados bien acá no es cierto que los subposet de un poset reticulados es un poset reticulado por el ejemplito que venimos viendo ese ese de ahí fijate que estos dos el 16 y el 12 no tienen un supremo si no tienen de hecho no tienen ninguna cota superior y menos suprema bueno entonces vamos a ver un poco más en detalle hay algunos este subposet de los naturales con la división si es un reticulado el de los divisores de un número fijo bien y aprovecho para introducir una notación que le llamamos al elemento más grande al elemento más chico perdón de un poset le llamamos el primer elemento o sea es el máximo del conjunto total el mínimo perdón del conjunto total y el mayor elemento del poset se le llama último elemento que sería el máximo del conjunto total en este caso en el poset divisor el que divide a todo el mundo el más chico es el uno y el más grande que aparece acá es el bien y aquí el ínfimo y el supremo viene justo dado por el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor respectivamente de hecho yo estoy bastante en contra de esta denominación porque no tiene sentido es una traducción literal del inglés de hecho sería el el nombre correcto en castellano capaz que sería el múltiplo común máximo MMC y acá el divisor común máximo o el mayor divisor común por ejemplo pues tiene que ya está como muy instaurada esta anotación ni con una latina bueno y para partes de un conjunto el primer elemento es vacío con inclusión ¿no? el último elemento es conjunto total y el supremo y el ínfimo son operaciones naturales nuevamente la unión y la intersección bien entonces ya que tenemos estos dos ejemplitos vamos a hacer una encuestita pero esta va a ser bastante más clicky este es bastante más hay que pensar un rato más y por las dudas pongo acá repito las 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 definiciones que nos van a hacer falta la de cota superior la de supremo y la definición de reticulado de poses reticulado que insisto es cuando existen el supremo de dos elementos y el ínfimo de dos elementos cualquiera ese A y B ahí bueno pueden ser iguales no 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 obligación que sean distintos en el caso en ese caso es trivial que existe el supremo de un cingulete eso lo pueden probar y el supremo de un cingulete es el elemento de cingulete más adelante voy a repetir esto entonces tenemos acá un conjuntito que es el intervalo si quieren van haciendo foco en la en la pizarra voy a hacer un un mínimo dibujito muy tonto porque la verdad que es un conjunto muy fácil de los reales si un dibujito de eso entonces tenemos así tenemos la recta real entonces tenemos cero uno dos y tres entonces en la recta real tomamos eso con el el orden de heredar si ahora en este pose qué propiedad tiene bueno entonces hay una encuesta ahí en el moodle en la ola virtual para que marquen cuáles son las respuestas correctas bien entonces las preguntas son si acaso es un pose reticulado si acaso existe el supremo del conjunto intervalo se me ha abierto hay una pregunta de si nos paramos en lo natural o en lo real y o sea te parás en el pose y contesten primero en la encuesta antes de ir al chat vayan a la encuesta primero entonces el conjunto es los números que son el conjunto de bases del pose es los números que son mayores o iguales que el 0 y menores estrictos que 1 o bien están entre el 2 inclusive y el 3 estrictos son mayores o iguales que el 2 y menores estrictos del 3 entonces las preguntas son si es un pose reticulado si existe el supremo de este subconjunto del conjunto del pedazo que está más a la derecha si acaso el supremo del intervalo que está a la izquierda como subconjunto de este pose insisto el pose tiene como universo como conjunto de base estos números reales entre 0 inclusive y 1 estricto y 1 no el 1 no está el 3 no está el 2 si está el 0 si está y están todos los elementos entre el primer par de números por ejemplo acá el 0,5 está y el 2,5 está por ejemplo si el supremo de el intervalo semiabierto 0,1 es 1 o el supremo del intervalo 0,1 es el 2 si bueno vayan a la encuesta y vamos viendo qué es lo que va pasando con eso yo voy a ir viendo qué es lo que sucede con la encuesta bien hay poquita respuesta todavía muy bien si quieren ahora vamos a hacer un corte ahora vamos a hacer coincidir con el así pueden pensar un ratito esto vamos a dejar vamos a dejar que lo lo trabajen y de paso empalmamos con el mini recreo la encuesta no 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 responde cuando no te va a decir cuáles son las correctas no te dice nada vamos a cortar hasta la 10 y 5 mientras pueden ir respondiendo y retomamos a la 10 y 5 bueno corto la grabación